de con noticias y más. Está bien, se comunican por ahí más fácil por ahí por tele que por WhatsApp. Todos los pormenores, tal cual. Es muy rico los mates. Están buenos, sí. Los voy subiendo yo, sí, por eso. Hasta ahora se mantienen. Vienen bien los matecitos a esta hora. Me decían las invitadas que están más que contentas. Y mirá, esto yo no puedo creer. Me parece, hace 20 años, mirá, mi vieja llamando mamita, dice, yo no puedo creer hace 20 años. Eso es porque a usted no le pasa bien para que lo vea. Pero no ve que sabe que estoy trabajando. Ya atiéndala, atiéndala. Estamos en vivo, estamos en vivo, mamita. Después te llamo, un beso grande. No, esto es muy fuerte. Voy a atender a mi mamá en medio del programa. La invitada se ríe, no puede creer. Pero es verdad, no sabe. Dos y treinta termina el programa. Bueno, pásale el link. Si lo ve, sabe cuando está la pausa. Sí, está regando que se va a poder ver. No creo. Un beso grande a mi vieja, sí, lo está viendo. No sé, no creo por lo que llama. Supongo que no. Ven, vamos a ir con nuestros invitados. Saludamos ahí nuestro gran amigo, el número uno, el hombre que atiende excelente en la barra de... de la fiesta del Mónaco. Ah, bien. Lo tenemos que traer para que se preparan. Por ahí el juego que viene. Claro, puede ser la competencia con Maxi. Ajá. Sí, una guerra ahí de... ¿Cómo es? Barman. De barman, ¿eh? Y también otro nombre, de... Backtender. Backtender. No lo quise decirlo porque por ahí con el inglés dice. Sí, Backtender es nuestro amigo, va a hacer una competencia ahí de tragos aquí. Hablando de tragos, un ratito está la gente de... De Lorretot, el restaurante que se encuentra allí en el Howard Johnson. En este caso va a estar Maxi con nosotros, que bueno, vamos a ver qué trago nos trae para hoy. Uh, qué bueno, miércoles caluroso, un buen trago a esta hora, viene perfecto. Pero ahora tenemos que hablar de barras de access. ¿En qué consiste? ¿Qué es? Bueno, a eso le vamos a preguntar a quién organiza este evento y también está la facilitadora, quien es la profesora que va a llevar adelante este importante encuentro de barras de access. ¿En qué consiste? ¿En un ratito estamos con el Sánchez? ¿Qué es la presentación, le parece? Exactamente, con la presentación del doctor cirujano Diego Avilé, que se encuentra en la calle Echeverría 132. Muy bien, ahí están los consultorios del doctor Diego Avilés, que es el cirujano de cirugías sintéticas, espaciales, corporales, completo, que hace el doctor Diego Avilés. Tiene su consultorio en Córdoba Capital, en calle 24 de Septiembre, y aquí en Villa Carlos Paz, en Costa Era Oeste, calle Echeverría 132. Ahí están los consultorios del doctor Diego Avilés. Gracias, de ahí, un abrazo gigante. La semana que viene nuevamente lo vamos a tener aquí con un tema muy picante. ¿Sabe que estoy yo por las dudas? Porque cuando yo no vengo, el bien. El bien. Ya saben que están ustedes. De todas maneras, es muy picante, justo me acuerdo que era un compadre cuando los odontólogos. Ah, ¿sí? Estaba justo la doctora María... Ah, ¿no lo quieren mucho los odontólogos? No, no, dice que, ¿por qué? No, tiene su razón lo que explicó, que hay odontólogos que no tienen la potestad de hacer un tipo de cirugía, cirugía estética, cirugía plástica, cuando los odontólogos se tienen que dedicar solamente a la parte dental y demás, no sé, o sea, a la parte bucal. Pero es como que él dice que se están invadiendo distintas áreas y después cuando viene la mala praxis es cuando se queja. Bueno, hay que ver si son quirúrgicas también, ¿no? Yo conozco odontólogos que realizan justamente, pero son no quirúrgicas. Claro, pero cuando son de estética, son los que se sienten invadidos. Y botox, todo ese tipo de cosas. Claro, claro. O que inyectan cuando no están permitidos, los odontólogos. Pero deben tener un poco idea de la parte especial. Sí, bueno, pero es como que yo tenga idea de la electricidad y me vaya a ponerlo. Y puede ser, si usted trabaja acá en la tele, por ahí conecta también las luces del estudio, porque no puede tener... Es verdad, es verdad, aguantá, me tengo que acomodarme la cámara. ¿Vio? ¿Vio? ¿Tan malo está? Chavir, así me sumo. Sí, qué bueno me están quedando con las cremas nuevas estas de Nectar, ¿eh? Permítame en ese lugar. ¿Te dice que están funcionando bien, sí? Sí, perfecto. Nectar, no sé, está mal, así. La vengo usando hace mucho ya y, bueno, ya con 25 años... ¿Y cuánto tiempo tarda? 25 años de uso. ¿Cuánto tiempo tarda? No sé, no siempre están los resultados. Cambiamos de tema, nos vamos con lo que fue la presentación y, por supuesto, vamos a estar hablando con nuestras invitadas del día de hoy, una de nuestras invitadas, en este caso, Sofía Luz Escobar, y también nos está visitando Virginia Reina. La primera que nombré es la organizadora de este evento que se va a realizar, se llama Barras de Access, y vamos a escuchar también a la profesora que va a llevar a cabo justamente el encuentro. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Cómo estás, Vir? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muy buen día. Buen día. Ya no sé ni qué hora es. Bueno, Sofía, además de ser la organizadora de este evento en particular, ella es actriz. Actriz y bailarina. Actriz, bailarina, de gran trayectoria aquí en Carlos Paz. No le voy a preguntar la cantidad de años en la trayectoria, porque si no le vamos a sacar la edad y capaz que le moleste. No sé. Ah, no, ya hace 14 años. 14 años. Yo a ella la conocí cuando yo trabajaba en el parador de los miembros. Sí. Ahí, ¿te acuerdas? Bueno, ahí la conocí a ella, eso era de la coca. Ah, usted era promotor. Promotor de la coca, pero capaz que promotor de la coca acomodaba los sisores, limpiaba la mesa, venía a la Sofía y le tenían que limpiar la mesa. De juventud. De juventud, por favor. Bueno, después vamos a ir hablando de los recuerdos. Vamos a hablar de esto. Barras de access. Le vamos a preguntar a Virginia en qué consiste, pero primero contame cuándo se va a realizar este evento. Bien. En Sofía. Este evento se va a realizar este sábado, sábado 14, a las 9 y media de la mañana, en San Antonio de Arredondo, en un centro holístico, el APU se llama. Después, si hay algún interesado, pasamos la información, el número y la ubicación. Y va a terminar a las 19 horas aproximadamente. Es un intensivo, es una clase con certificado internacional, porque barras de access es como, a ver, como Zumba. Son marcas registradas y esta es una herramienta internacional. No es para cualquiera. Y bueno, estamos organizándolo para hacerlo el sábado por primera vez a ver qué surge, ¿no? Bien. Virginia, ¿cómo es esto? ¿Es el objetivo de lograr la vida que siempre soñaste? ¿Es uno de los puntos que uno se plantea al momento de acceder a esto de las barras de access? Sí. Te cuento un poquito acerca de qué son las barras de access. ¿Sí? Como decía Sofía, es una marca registrada. Este sistema fue canalizado en la década del 90 por el señor Gary Douglas, quien canalizó a través de una sesión de masajes diferentes puntos que están ubicados en la cabeza. Cada uno de esos puntos está relacionado con un área de la vida de la persona, como puede ser el sexo, el dinero, el control, la creatividad, entre tantos otros. y lo que posibilita el ser tocado estos puntos es que estas barras empiezan como a calentarse, ¿sí? Y nos permiten ir a un lugar de la mente loca, podríamos decir, no de la mente lógica, que es la que habitualmente usamos. Y a partir de ello comienza como, podríamos decir, a resetearse todo nuestro sistema de creencias, ¿sí? Todas esas creencias, juicios, mandatos, proyecciones que hemos ido adquiriendo a lo largo tanto de esta realidad como de otras realidades y que no nos pertenecen, ¿sí? Es como si nos compráramos la opinión de cada una de las personas que nos rodean, lo que dijo papá, mamá, el abuelo, el vecino, tal, tal, tal. Porque somos como unas esponjas que vamos absorbiendo toda esa información. Entonces, básicamente, después en la vida vamos actuando en consecuencia de estos puntos de vista que en realidad no nos pertenecen. Son creencias limitantes, ¿no? Y en realidad, que esto lo fui descubriendo en el proceso de aprendizaje, la creencia que nos limita desde la programación neurolingüística no es la negativa, es la que creemos que es verdad, la que creemos que está bien, la que decimos, sí, esto es para mí. Bueno, a ver, ¿y por qué no otra cosa? ¿no? Entonces, justamente, una sesión de barra lo que hace es eso, tocamos los puntos, las barreras se bajan y nos habilita a empezar a recibir y a ver las infinitas posibilidades que el universo tiene para nosotros, ¿no? Bien, ¿cuántos puntos energéticos son los que hay en el cuerpo? 32 áreas. Ajá. Se tocan 32 puntos, entonces, en una misma sesión se trabaja en todas las áreas de la vida de la persona, ¿sí? Acompañado también con otras herramientas de Access Consciousness como son los procesos verbales dentro de los cuales está el poder abrirnos a ir preguntando, Formular preguntas. Estas preguntas son preguntas abiertas, ¿sí? simples, que se lanzan sin nosotros contestarlos desde la mente. Simplemente invitamos al universo a que nos muestre cómo abre esa energía. A partir de esas preguntas lo que va ocurriendo es que antes por lo general veíamos una sola posibilidad, una única puerta, ¿sí? Es esa y si no lo hago de esa manera no accedo a otra realidad. A partir de este juego de las herramientas empezamos a abrir todo un abanico entonces se empiezan como manifestar adelante nuestro muchas oportunidades, muchas puertas y ahí entramos en juego nosotros a la hora de poder elegir desde lo que nosotros verdaderamente somos y lo que va a crear más para nuestras vidas, para ese ser infinito que somos, para el planeta, para la vida de la gente que nos acompaña, ¿sí? Es decir, cuando nosotros vamos facilitando todo este proceso no solo se alivian a nuestra carga sino que contribuimos a que mucha gente en ese mismo proceso vaya limpiando todos esos puntos de vista limitantes. Bien, Virginia, para entender un poquito cómo justamente se maneja este proceso cuando llegan allí es una charla tienen contacto físico por lo que vos también hablabas de tocar a las personas es personalizado. Bien, te voy a contar en la clase en sí de barra primero se comparten todos los procesos verbales es decir, se va enseñando cada uno de esos procesos y lo vamos compartiendo jugando con las preguntas y habilitando que cada una de las personas que participa a medida que se le van moviendo estas cuestiones internas se las vaya también facilitando a través de estos procesos verbales. Y la otra parte consiste en la parte práctica en la cual se enseña toda la sesión de barras y cada una de las personas que participa facilita es decir, brinda una sesión a un compañero y luego ese compañero le brinda una sesión a la otra persona. Mientras uno brinda sesiones de barra en el mismo momento está trabajando en sí mismo todas esas áreas de la vida. Entonces, en definitiva al terminar esta clase cada una de las personas va a tener cuatro procesos de barras que han pasado por su cuerpo. Es decir, Virginia, Sofi, la idea es eliminar esas ideas fijas que uno tiene impuestas por la sociedad o por la familia o amigos. Y propias. Y propias. Y borrar también hasta el disco duro como lo llaman. Es resetear el disco duro de toda esa información que estamos convencidas que es la única y que a través de esa vamos a ir condicionados por nuestra vida y en realidad bueno, la maravilla es que después puede ir yo y tengo un cambio total. Yo lo tuve. Yo también lo tuve. Tienes la disposición también de la otra persona. La persona tiene que estar abierta como decíamos a recibir y a elegir. Elegir ir a una consulta, elegir ir a la clase y después ya sea después de una consulta después de la clase seguir eligiendo qué quiere crear ¿no? Porque muchas veces ocurre que la gente piensa que porque va a una sesión ah, se le solucionó mágicamente ¿no? También está en el compromiso de la persona a seguir jugando con todas estas herramientas y a seguir eligiendo cada 10 segundos qué quiere para su vida. Mostrarse abierto para todos. Exactamente. Sofi, Mirla, vamos a volver a invitar en lo posible después del evento que es el sábado 14 ¿no? Sí, ahora este sábado. Sábado 14 en San Antonio Arredondo reiteramos el lugar y algún teléfono para la gente que quiera participar. El teléfono es 351-863-34 Perfecto, te encantó que mira la cámara de gente. Lo hermoso que tienen, perdón, lo hermoso que tienen este proceso de barras y todas las herramientas de Access Consciousness es que invitan mucho a la diversión, ¿no? A invitar al cuerpo a la diversión, al placer que por lo general estamos acostumbrados, viste, que es todo correctito, esto es lo correcto. Ojo que a lo mejor me sumo. A romper con las estructuras. Sí, a romper con todo lo que estamos acostumbrados. Es verdad, a lo mejor me sumo, voy al sábado a participar. Lo vamos a volver a invitar, la vamos a volver a invitar para que nos cuenten un poquito más de los impactos que pueden tener en la persona, cuándo pueden ir impactando, cuándo se puede utilizar las barras de Access. Perfecto. La vamos a volver a invitar. Cuando quieran, me hace un placer. Desde ya, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por abrir este espacio. Por favor. Bien, nosotros, ven, nos vamos a ir a una cortita pausa, así, bien cortita, porque ya tenemos nuestro invitado, ¿no? Exactamente, ya está con nosotros la gente de Delor, el resto.